Buenos días, el gobernador y su servidora tuvimos una reunión. El gobernador tuvo a bien visitarme en la Ciudad de México para hablar de los asuntos que tienen que ver con los programas de bienestar. Pronto les vamos a dar buenas noticias sobre una colaboración muy importante en la materia. Gracias a todas y a todos. Agradezco en primera instancia la recepción por parte del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, muchas gracias por recibirnos esta mañana y también agradecemos la presencia de las y los presidentes municipales de este hermoso Estado de Morelos. Para mí es un gusto compartir en este momento este encuentro en este hermoso Estado porque el día de hoy hacemos una entrega simbólica de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social y digo simbólica porque este fondo forma parte del ramo 33 de las participaciones federales que son derechos de los estados y los municipios. Pero hace algunos días el gobernador y su servidora tuvimos una reunión. El gobernador tuvo a bien visitarme en la Ciudad de México para hablar de los asuntos que tienen que ver con los programas de bienestar. Pronto les vamos a dar buenas noticias sobre una colaboración muy importante en la materia y platicando y atendiendo la agenda del gobernador, él me planteaba la necesidad de que platicáramos sobre el fondo con las y los presidentes municipales. Es muy importante que un gobernador, gobernadora se acerque con nosotros para plantear este asunto y me parte de las carencias que se miden para evaluar los niveles de pobreza. Y todos los servidores públicos debemos estar comprometidos al ejercicio transparente de los recursos y de manera eficaz se tienen que aplicar, porque estos recursos pertenecen al pueblo. Como el presidente lo ha dicho, nosotros somos meros administradores de los recursos del pueblo. Ustedes tienen esta enorme responsabilidad de ser el primer contacto con la ciudadanía y también en ustedes radica la soberanía popular, porque gracias al pueblo ustedes hoy son los responsables y los encargados de administrar estos recursos. Por ello, debemos de estar de manera permanente capacitándonos y estando cerca de los responsables del programa del fondo para que cualquier duda sea despejada de manera inmediata. Estos fondos públicos son etiquetados directamente para promover la inclusión y la igualdad en los estados y los municipios. Por medio de esta inversión, como ya lo hemos dicho, en distintos rubros también podemos invertirlo en el mejoramiento de la vivienda, no así en vivienda nueva, como reiteradamente se los manifestamos. Y decir también que estos recursos pueden construir concurrencia de recursos con el presupuesto que les haya asignado el Congreso del Estado, con recursos de otras dependencias del Estado, con recursos de otras dependencias del gobierno federal. Estamos próximos a firmar un convenio de concurrencia de algo que ya se permite, pero para que quede claro que ustedes pueden hacer esta combinación de recursos y que además pueden planear proyectos de mayor envergadura, porque pueden sumar recursos y generarlos en etapas, en uno, dos o tres años. Nosotros lo que hemos visto en estos años es en qué se emplea el país, fundamentalmente o mayoritariamente en urbanización. Quisiéramos que este criterio, sin dejarlo de atender, cambiara, porque la parte más sentida que nos ayuda a combatir la pobreza de fondo es el tema del agua potable. Son obras que no se ven, sabemos que esas obras no se ven, pero que se sufren cuando el servicio no se tiene. Por eso los invitamos a que con base en los análisis y los estudios que hay en materia de pobreza en cada uno de sus municipios, podamos colocar el énfasis en esos indicadores para avanzar en el combate a la pobreza. Nosotros somos muy respetuosos de la soberanía de los municipios y los estados, pero es muy importante recalcarles esta tarde que el objetivo del fondo es el combate a la pobreza. Y aunque sonemos reiterativos, les hacemos este llamado, porque sólo entre todos y en equipo podemos trabajar por el bienestar del pueblo. También decirles que para el Gobierno de México es importante que establezcamos corresponsabilidades con las administraciones estatales y municipales. Este fondo nos permite mantener esta relación que, si bien, como ya lo hemos insistido, es un derecho de los estados y los municipios, debe ejercerse de manera transparente, eficazmente y para cumplir el objetivo central. Porque podemos ser transparentes y eficaces en el ejercicio del recurso, pero seguir reproduciendo los mismos temas de atención sin ir al fondo del problema. Ambos componentes, tanto el FAIS para los municipios y el FICE, que es lo que se entera al Estado, son mecanismos efectivos con los que cuenta el Estado mexicano, insisto, para reducir y combatir la pobreza. Debemos de trabajar juntos para que todas las dudas se resuelvan en la parte técnica y de comprobación. Por eso, agradezco mucho a la licenciada Cecilia Fernández, quien es la directora general de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, que es quien conduce el fondo en la parte operativa. Ustedes, como autoridades locales, viven problemáticas cotidianas, conocen de primera mano las carencias de la población. Por eso, más del 85 por ciento de los recursos del fondo que se destinan a estos municipios han ido a temas importantes, como ya lo hemos comentado, la organización, el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, entre otros. Es muy importante también comentarles que hemos puesto un énfasis en la participación ciudadana. Tenemos los comités de participación social, porque este fondo tiene que platicarse con las comunidades. Sabemos del espíritu democrático que cada uno de los presidentes municipales tiene, pero es importante recalcarlo esta tarde. No hay mejor proyecto que el que se consulta con la comunidad. Y los convocamos a que mantengamos esta política de consulta hacia la gente. Otra mejora que hemos introducido en la implementación de este fondo son los cuestionarios técnicos para acreditar que haya un beneficio para la población directo y real. De tal manera que las zonas de atención prioritaria son la base fundamental del esquema territorial a donde habrán de aplicarse los recursos. Pero como ustedes saben, nosotros tenemos una opinión sobre la mención de la pobreza, como están constituidos en este momento los órganos encargados de esta evaluación. Entonces, vemos cómo las zonas de atención prioritaria, con base en la parte técnica, se achican y ustedes tienen la posibilidad de hacer una excepción sobre el territorio a través de estos cuestionarios que les permitan aplicar el fondo en otros lugares más allá de las zonas de atención prioritaria. Esto es muy importante porque a veces para combatir la carencia, insisto, del agua, no necesariamente la obra habrá de hacerse en donde nos marca la zona de atención prioritaria porque tiene que ver con una infraestructura mayor del municipio. Entonces, esto es muy importante recalcarlo, que ustedes lo pueden gestionar como una excepción y para eso estamos a sus órdenes. A diferencia del pasado, hoy sacamos el país al territorio. Venimos acá para platicar con ustedes. Ya fueron capacitados sus enlaces y quiero decirles también que estos enlaces que han sido capacitados deberán estar en permanente comunicación con nosotros a través de la información que se sube a las plataformas del sistema. Como aquí ya lo ha comentado la directora general, Cecilia Fernández, tenemos una estrecha comunicación con la Auditoría Superior de la Federación y hemos convenido para este año que las auditorías posteriores no sean muestrales, sino sea a la mitad de los municipios del país. Eso nos va a ayudar a mejorar la práctica institucional y fortalecernos en las tareas que tenemos administrativas en este fondo, de tal manera que hay que estar muy de la mano y muy coordinados. Por este motivo también me es muy grato informarles que este fondo se destinará en este año a los 36 municipios del estado de Morelos, 1.356 millones de pesos. Entre todos ustedes recibirán esa cantidad. Este año, como ya lo dije, se incrementó el fondo y eso nos va a permitir que todos los municipios tengan un incremento. Y en el caso del FICE, el estado va a recibir 187 millones de pesos. Como ustedes se dan cuenta, la proporción más grande es para los municipios y la proporción más chica es para el estado. Y decirlo con mucha claridad, que el gobernador, en la plática que sostuvimos, me insistió que pudiéramos nosotros venir, platicar con ustedes, porque el esfuerzo que se hace tanto la federación como el gobierno del estado, pues es importante en beneficio de las y los ciudadanos del estado de Morelos. Y estos recursos que se entregan a través del gobierno del estado, de la federación al gobierno del estado y del estado hacia los municipios, pues tiene el objetivo de trabajar en equipo por el bienestar de las personas que aquí habitan. Con esta entrega simbólica, todas y todos nos comprometemos a aplicar el FICE y el FAIS municipal, siguiendo los valores de la honestidad y la transparencia. En todos los procesos de transformación que ha vivido México, ustedes han sido protagonistas de ese cambio. Particularmente, los ciudadanos de Morelos se distinguen por participar de las causas y las luchas más justas del país. Por eso, hay que honrar esta memoria de quienes nos han antecedido para lograr un México con justicia y un México con bienestar. En este tiempo nuevo de la transformación que estamos viviendo, no se puede tolerar que la prosperidad sea para algunos cuantos. Eso recuerden que es lo que estamos combatiendo permanentemente. El verdadero bienestar solo es posible si es colectivo y si es para todas y para todos. Y si atendemos como meta principal a las personas más pobres del Estado. Gobernador, le agradezco muchísimo que hayamos tenido ese encuentro, que me convocara el día de hoy a estar aquí con sus presidentes municipales. También agradecer a su equipo de trabajo, a nuestro homólogo, nuestro secretario de Bienestar en el Estado, a mi compañero delegado de los programas de Bienestar, al alcalde de Cuautla, muchísimas gracias, y a las y los funcionarios de su gobierno. Estamos muy contentos de que hoy sea un gobernador el que nos convoque, porque regularmente nosotros somos quienes estamos en búsqueda de acercarnos con ustedes en esta nueva etapa de cómo operar el fondo. Así que estamos muy contentos y muy contentas porque ha sido de esta manera. En este momento escucharemos el mensaje a cargo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador constitucional del Estado de Morelos. Yo no sé si son buenos días o buenas tardes, pero bienvenidos a este recinto. Saludo de manera especial a Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Muchas gracias, secretaria, por estar aquí, por atendernos y por visitarnos. A Cecilia Fernández Garelli, directora general del Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. A Raúl Anaya Rojas, delegado federal de los programas del Bienestar Social para el Estado de Morelos. A la diputada, bueno, pues es la única diputada, iba a decir diputados, pero es la única diputada que está aquí. Muchas gracias, Ariadna, por estar con nosotros. A mí de mi gabinete, alcaldes y alcaldesas, muchas gracias por estar aquí. Y gracias a todos por su compañía. El país tiene como objetivo el financiamiento de proyectos, acciones sociales básicas en inversiones que beneficien las zonas de atención de prioritaria. Ese es el principio básico de este instrumento. Lo reconocemos como una buena herramienta valiosa para la construcción de un país más justo. Como un instrumento que ayuda a reducir al máximo las brechas de desigualdad social. Agradecemos el apoyo y la cercanía del presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Morelos. Y hacemos nuestros principios de actual la transformación de México. Nos sumamos a la lucha por dignificar y priorizar a los grupos sociales que más lo necesitan. Como lo dijo ahorita la secretaria, pues no se ven mucho estas obras. Y estas obras, créeme, que nosotros estamos haciendo mucho con todos los presidentes municipales. Que, como dicen algunos diputados, que no hacemos nada, pero son obras que no se ven. Pero son obras importantes para la gente. Y eso creo que los presidentes municipales, creo que nos han dicho, nos han mostrado las necesidades de toda la población que lo necesita. Y son obras, son muy valiosas para ellos, que como dijiste ahorita, secretaria, no se ven, pero para ellos son muy importantes. Así es que debemos de acabar con las diferencias sociales para alcanzar un crecimiento real. A nombre de los municipios, hoy beneficiamos, reitero, nuestro agradecimiento al gobierno federal y cerebro de esta iniciativa que viene a sumar al proyecto de identificación de miles de familias en nuestro estado. Los invito a hacer uso de socialmente responsable de estos recursos y muchísimas gracias por incluir a Morelos en este plan de desarrollo. A nuestros visitantes, bienvenidos siempre al estado en función del mundo. Muchas gracias, secretaria, por venir aquí al estado, que tuvimos esa plática allá en la Ciudad de México. Para los presidentes municipales creo que sea muy importante esta reunión. Así es que muchas gracias también a los presidentas, presidentes municipales que vinieron aquí a escuchar las palabras de la secretaria. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.